Multifocales, me gusta ese tema. Se trata de una lente especial con la cual una persona puede ver a cualquier distancia. Con un solo anteojo puede ver de cerca, media distancia y lejos. En la hora de elegir un multifocal, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Fundamentalmente para nosotros la actividad de la persona que va a usar sus multifocales. No es lo mismo aquella persona que, si tenemos que poner el ejemplo, un conductor de micro a larga distancia, tiene que usar un tipo de multifocal que sea generoso para la parte de lejos. Aunque tenga ciertas limitaciones en la parte de cerca o intermedia que no va a ser lo que va a usar. Ahora, es muy distinto si una persona quiere usar multifocal y está 6, 7, 8 horas en la computadora. Esa persona tiene que usar otro tipo de multifocal. Por eso es que nosotros decimos que nosotros vendemos multifocales según el estilo de vida de la persona. Primero conversamos con la persona, le preguntamos cuál es su actividad y tratamos de buscar el multifocal adecuado. Lógicamente que si una persona viene y dice, no, yo me quiero hacer un personalizado, eso está cubriendo todo. Hay muchas cosas que pueden estar en un solo cristal. ¿Qué es conveniente y qué no? Bueno, el antirreflejo, nosotros no hacemos multifocales sin antirreflejo. El antirreflejo es muy importante porque aquella persona que está trabajando en una oficina está permanentemente con luz artificial. O el que está en la computadora está permanentemente frente a la pantalla. La protección contra los rayos ultravioletas es muy importante. Lógicamente que si viene alguien y dice, no, yo para no encarecer quiero sin antirreflejo. Y tratamos de que se haga con nosotros. Pero de última, hacemos sin antirreflejo porque eso hace también al precio. Y que sea fotocromático o no, también es un tema que analizamos bien antes de aconsejar o hacer un multifocal fotocromático. El fotocromático, un multifocal por ser fotocromático encarece bastante su precio. Bueno, entonces hay que analizar muy bien. ¿Se justifica que una persona se haga fotocromático? ¿Y cómo sabemos? Averiguando la actividad que tiene esa persona al aire libre. ¿Para qué le voy a hacer fotocromático a una persona que está metida en una oficina todo el día? Entonces, nosotros preferimos que esa persona invierta su platita mejorando la calidad de sus anteojos, aunque sean en blanco, y no que gaste mucha plata por ser fotocromático. Si lo va a usar de vez en cuando. Tenemos un sistema que la gente que compra multifocales en óptica Gamundi, tiene acceso a un segundo par de multifocales para sol, totalmente sin cargo. ¿Y por qué hacemos eso? Justamente por lo que te estoy diciendo. Preferimos que la persona se haga en blanco, un buen multifocal, y no que gaste mucha plata porque quiere estar cubierto del sol. Además, es una manera de preservar su anteojo principal. El tipo que tiene un anteojo para sol de buena calidad, que le va a servir para lejos, para cerca, y tiene que ir a la playa, yo no quiero que se vaya con su anteojo principal. Nosotros consideramos que el anteojo principal es para lucir, es como una joyita para nosotros. Entonces, esa persona se puede ir con su anteojo para sol a la playa, o puede ir a cazar o a practicar algún tipo de deporte con su anteojo para sol. Eso va sin cargo. El segundo par de multifocales, Gamundi entrega sin cargo, para sol, exclusivamente. Cuando uno va al oculista, sale con una medición que tiene que ver con unos armazones que te ponen en el lugar, que son totalmente distintos a lo que es la realidad. Por eso, hoy en día, existen los multifocales personalizados. Están los convencionales, que son lo que nosotros llamamos tallado convencional, lo antiguo. Que si tenemos que comparar con televisores, sería el antiguo televisor color. Después está ese mismo televisor o ese mismo multifocal optimizado, tecnología digital. Lo mejoran a ese multifocal. Ese multifocal mejorado sería un LCD. Después vienen los personalizados. Y que ahí yo quería llegar, porque eso es lo que nosotros estamos haciendo. Los que podemos hacer multifocales personalizados, indefectiblemente, tenemos que tener la columna. La columna computarizada. No existe multifocal personalizado sin esa columna. ¿Y qué es lo que hace la columna? La columna toma como un diagnóstico del futuro usuario. Solamente parándose frente a la columna, la máquina va a tirar datos. Que son los mismos datos que se manda a la fábrica de multifocales. En este caso, nosotros somos representantes de Bariluc. Se manda a Francia y programa la fabricación de un multifocal exclusivamente para esa persona. Cuando los otros se hacen, se parten de una misma base, de un mismo bloc, le llamamos nosotros, esto no, esto se fabrica en multifocal en ese momento. ¿Y cuáles son los datos que toma la columna? Por ejemplo, vos vas al oculista, el oculista te sienta frente a una computadora y la computadora le tira tu graduación. Lo mismo, el oculista te prueba después con unos provines la corrección justa y te pregunta, ahí ve, sí, sí, ahí veo, bueno, es lo que hace, anota lo que vos le dijiste. Pero todo eso está montado en una monturita redonda que no tiene ninguna curva, es más bien plano y el calce de esa montura en la nariz no va a tener nada que ver con lo que vos vas a elegir después. La columna computarizada, lo que hace después, cuando la persona elige el anteojo, el armazón que va a utilizar, se para frente a la columna y la columna toma la inclinación, la curvatura y tiene en cuenta lo que te recetó el médico con sus provines comunes y hace la compensación porque cuando se le pone inclinación o curvatura, lo que sea, la graduación puede variar. La columna toma en cuenta eso. Aparte de un montón de datos, el usuario de un multifocal personalizado tiene la posibilidad de solucionar un montón de problemitas, pequeños problemitas, que los usuarios anteriores, que aparezca el multifocal personalizado, aprendimos a convivir con esos pequeños defectos que siguen teniendo los otros. El Bariluc 4D se llama 4D Enfoque Inmediato. ¿Por qué se llama Enfoque Inmediato? Porque es el único multifocal que para hacer la columna toma lo que se llama el ojo dominante. El ojo dominante, hay un ojo que es el dominante, es el ojo que enfoca primero, donde vos mirás es el primero que enfoca, después se acomoda el otro ojo. Acá se toma el ojo dominante, cosa de que al otro ojo lo optimicen y que funcione en conjunto con el otro ojo. Por eso se logra lo que se llama Enfoque Inmediato. Algo que nos preocupa, lo que usamos anteojos, es el espesor del lente. ¿Se puede trabajar sobre eso también? Una de las cosas que potencian las dificultades de un multifocal justamente es el espesor. Cuando más grueso es el cristal, mayores son las distorsiones que produce por naturaleza. Entonces, las lentes personalizadas, las Bariluc series, han logrado una tecnología especial con la cual pueden lograr reducir el espesor al mango. Entonces, eso también hace que la persona usuaria de multifocales tenga mayor estabilidad, que no tenga deformaciones. Al ser más fino el cristal, estéticamente mejora mucho. Ópticamente mejora mucho. En cuestión de peso, también mejora. Por eso también se busca hacer lo más fino para que sea más liviano y de paso mejora la parte óptica. Yo quería hacer la aclaración. No cualquiera puede hacer un multifocal personalizado. En esta parte del país, solamente Óptica Gamundi puede hacer un anteojo realmente personalizado. A mí por ahí me preocupa que circula la versión de personalizado. Y yo sé positivamente que a los que están llamando personalizado son multifocales optimizados. No hay posibilidad de que hagan un personalizado. Además, no todas las marcas tienen personalizado. Solamente Bariluc, yo conozco solamente Bariluc, aquí en la Argentina, que tiene un anteojo realmente personalizado. Un multifocal personalizado.